Últimamente pasar Minecraft se ha vuelto muy fácil Entonces dije ¿Por qué no invitar a un amigo para que entre los dos pasemos Minecraft usando solo mi PC? Pero seguía pensando que era muy fácil Como tu hermana Así que invité a Dalas para que fuéramos 3 personas pasando Minecraft en una misma PC Este video es muy gracioso Es súper difícil hacer este reto de pasar Minecraft entre 3 y más con estas dos personas Algunos pensarán que es imposible pero no amigo, estoy yo Así que en este video intentaremos pasar Minecraft los 3 usando solo mi PC Dalas controlará el ratón, yo controlaré el teclado y Silvio se encargará de los crafteos y la hotbar Agradecería mucho que se suscribieran, es gratis y no les afecta nada Además estos videos me cuesta grabarlos, o sea miren esos dos Así que vamos si 3 personas a la vez pueden pasar Minecraft Ya chicos por favor compórtense, saben que no puedo ni saltar ¿Quién abrió páginas más 18? No, no, no Si veis que voy lento no es porque sea manco, sino es porque literal Yo te juro que tarda como, tarda medio segundo en responder Hay que decirle manco ¿Por qué parecimos en una aldea? Tenemos un herrero, what the fuck ¿Pero para qué vamos a ir a una casa que...? Para ver lo que hay, obviamente Igual hay O sea, la vimos desde la ventana, ¿por qué entramos a esta casa? Ok, ok, si está más complicado lo que parece Ok, Dalas, si tú cuadras la cámara yo puedo entrar por la puerta Ya, ciérrala Ahí está Me da tic que no la cierres Hace falta que la cierres Sí, me da tic A ver si me voy a abrir el inventario A ver si entramos a esta... ¿Puedes abrir ese cofre ahí? Sí Ok, señor del inventario ¿Me lo llevo esto? Son 7 obsidianas, nos faltan 2 nomás para un portal Es verdad, ¿por qué pensamos? Espirrón, hagamos el espirrón chicos Las botas, ¿quién puede poner las botas? ¿Quién puede poner las botas? Ok Yo El de los clics Hagamos una cosa, busquemos al gole y los matamos Esos son 2 de iron Ahí está, ahí está, ahí está Uy, amigo, para coordinarnos con el gole ¿Sabes matar un gole, no, Dalas? Claro, claro que sé Le damos con el pico Se pone a golpearlo de frente Al uno, al uno, al uno Al uno Al uno Pero, no, si, ya no El pico, ponte el pico que tenemos todos detrás Ah Volteate, Dalas Espérate, espérate, espérate Necesitamos subir primero Pero es que hay zombies, hay zombies, mata al zombie Uy, bueno ¡Potafuas! ¡No, no, no! Ya lo maté, ya lo maté Pobrecito No, 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 hay que poner la tierra Ya, ya No hace falta que sea Señor de la hotbar, te veo demasiado elito Pero es que primero hay que darle un golpe porque se va Sí, es cierto Vaquemos, vaquemos Ok, entonces esto tiene que ser súper rápido No, 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 no No, 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 no Confía, confía, confía No, no confío Primero esto Ahí Y ahora esto Amigo Oh, por Dios Vamos a dormir que si no Nos van a matar los switches Tengo sueño, de verdad Buena idea Dale el golpe No, no, no ¡Primero el trigger! ¡Un creeper, un creeper! ¡Un creeper! Es un empateado Espérense, espérense Espérate, pero ¿por qué le quieres pegar? No, 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 no No, no, no A ver, a ver Atrás, adelante ¡No! ¡Que te hago el pago de montaña! ¡No! Ahí, ahora sí Ahí está, ahí está Dale, dale, dale ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡No te tengo un segundo de responder! Es que tarda un segundo en responder Ahora Pero no tan cerca de él ¡No, por Dios! ¡Te fue por un zombie! Aquí, aquí es Es el momento, es el momento ¡Por fin! Ahora sí Lo tenemos, lo tenemos ¡Con la mano, con la mano! ¿Cómo que con la mano? Con el... Tengo calculado el lag para darle que sea un golpe crítico Es horrible esto, eh, te lo juro ¿Cuánto aguantan estos hombres? Creo que eso nos da 3 de Iron Con esto ya nos podemos hacer una cubeta Lo hacemos a lo Minecraft, Spirron Y nos construimos un portal así con lava ¿Tengo? Ok, tenemos un... Dale, dale ¡Uy! ¡Cinto de hierro! Necesitamos madera ¿Alguien puede aplicar madera? Con la mano ¡Qué intenso! ¡Qué intenso! Demasiado intenso ¿Pero puedes poner la mesa, por lo menos? Ah ¿O quién pone la mesa? ¿Cómo funciona esto? ¿Y tú creas? ¡Ah, otra vez soy yo! Él la pone y yo se la abro ¿Qué hago? Un cubo, ¿no? ¡Ah, un cubo de agua! ¿Cómo vas a hacer un cubo con madera? Exactamente Eso no existe Espérate, le das un escudo ¿Puedo hacer un cueco? Sí, espérate, no sacas por un escudo Ah, yo lo le di Dale tú Es importante, así no es Deja trabajar al señor del inventario Perfecto, señor del inventario Lo volviste a lograr Yo creo que nos deberíamos llevar a las camas Si matamos al dragón A pura cama A ver Amigo No creo que podamos coordinar La explosión de la cama Amigo, si podemos No ves a qué bestia tuve No, así se puede No es tan difícil Montón de pan Confía en mí, confía en mí No, no tenemos para ser Pon la mesa de crafteo Te vas a hacer una asada Perfecto ¿Es en serio que solo para qué jugar Te hiciste una asada? Ah, bueno, ah, bueno Ponemos rápido, amigo Es que no pasa nada Hemos ganado 40 milisegundos Que es importante El cofrecito, el cofrecito Uy, esmeraldas Amigo, esas flores nos vienen persiguiendo desde hace tiempo A ver, hay que buscar una cueva Yo tengo mucha comida, ¿no? Pero ¿por qué te vas a llevar más pan? Por si acaso Para ser pajadro, para ser pajadro Es que aunque sea un personaje Vamos a la disminución Si somos un pajadro A ver, a ver, a ver, a ver Espera, no, no, no Vamos a hacer un water drop Yo creo que 20 bloques máximo Porque nos morimos Si no lo fallamos Borramos el canal de Silvio de YouTube ¿Cómo? Eso es muy terrible Porque iba a querer que se lo borras del canal ¿Por qué no el de Dalas? Si él va a fallarlo Yo creo que 20 es suficiente Amigo, creo que con 5 ya nos matamos Bueno, sí, no De hecho, sí De hecho creo que es suficiente Mira, lo intentamos Pero va a estar muy difícil, ¿eh? Avísame, avísame Tú avísame ¿Sabes qué? Espérate, espérate Me atrevo a hacerlo más alto todavía ¿Quieres intentarlo más alto? Amigo, amigo Uy, no, uy, no, no, no Estará gracioso que cambie el cubo al último momento Avísame, avísame, avísame No lo vayas a trollear, Silvio Avísame Dos, uno Ya Y te agrediste ¿Por qué? Silvio, ¿por qué? No cambies Silvio, no cambies No cambies, Silvio No cambies que te borramos el canal No se Espera, me tomamos una casa Me tomamos una casa Ahí está, ahí está Bueno Ok, otra noche Te quitaron el almuerzo rápido Vale, es hora de organizar el inventario Ok, pero parece para vivir 100 días, ok ¿Se imaginan a 100 días de Minecraft? Porque el golem está madreado, mátalo ¿Creen que si lo matamos? El golem Estoy fino Ay, podemos hacer que el keeper mata al golem Ponte el escudo, ponte el escudo, dale, haz el escudo Ay, no Ponte el escudo No Bueno No, 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 pero si el sube nos va a pegar Si el sube nos va a pegar Podemos poner, podemos poner otro Bueno, perdón, no quería mugarlo yo Ok, ya, ya, ya Ya, 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 ya No, ahí está No, se subió Se subió a la escalera El golem va a pegar el hierro, amigo El golem todavía está fino ¿Nuestro pan? ¿Dónde está? Ahí está, ahí, ahí Creo que le podemos matar Oye, sí, ¿nuestro pan? Espérate, el pan Sí, el pan Oye, creo que los aldeanos se comen el pan ahora que lo pienso, eh Para reproducirse Ay, es verdad Se comen el pan, tienes razón Desgraciados, si no lo robaron Como 5 días, eran como un stack de pan Mira, ahí se está reproduciendo Tienes escudo, tienes escudo igual Sí, mira, con nuestro pan Ahí están Malditos, mi pan Cognicando con nuestro pan, malditos Qué asco Dale, que me estás poniendo mal Tienes que... Ok Ojo, ojo, uy Volte a la cámara Podemos seguir peleando No Come, come la manzana Pon los bloques, pon los bloques, pon los bloques Pon los bloques, corre Oh my god Pon los bloques Ahí está Ahí está Ahí está Ya está Amigo, se quedó ya el golem Amigo, se quedó ya el golem Estaban venciendo, chicos Estaban veniendo para nada ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene! ¡No, que aquí nos pegan, no, que nos peguen! Espirrón Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Espirrón Amigo, está nada de vida para que saltes para darle crítica Listo Porque es espirrón Hagámonos un hacha Señor de inventario, es tu turno ¿Con qué madera? Con esos dos palos Ah bueno, con el hierro Sí Listo Ok, vamos a buscar una cueva Tenemos que hacernos por lo menos un full iron para pasarnos esto Oh, un momento Esperen, chicos Yo no creo que haga falta hacerse un full iron, ¿eh? ¿No crees? Con las camas que tenemos Bueno, hay que recuperar el pan Ok Oh, no Si buscamos un lava lake nos podemos ir directamente al nether Muy bien ¿Pero están seguros que quieren irse al nether con este loot? Claro que sí, por supuesto Amigo Estamos preparadísimos, no sé por qué dudas No, Juan, te he dicho Proceder No te vas No eres tú ¡Pero está marcado! Dios mío Pon el agua, Pon el agua, pon el agua Pon el agua a mí Ni siquiera me avisa Ni siquiera me avisa Cómete el pan para curarte y agarremos el hierro, ¿no? Para hacer naduras Yo sí que estoy sufriendo muchísimo, te lo juro El tener que mover el ratón con un segundo de delay Es lo peor Ok, hay que cambiar el movimiento Yo muevo el ratón Dale, me parece bien Deberíamos poner a cocinar primero el hierro, ¿no? ¿Qué es? Aquí hierro, aquí, aquí, aquí abajo ¡Pero por la mesa, por la mesa! ¡Me está mandando! ¡Pero por la mesa! ¡Ay, necesitamos carbón, chicos! Hay carbón de sobras por aquí ¡Uy, uy, uy, uy! Por eso nunca hay que hacer nada de esto ¡Tírate, tírate, tírate! ¡No, tírate, tírate! ¡No, tírate, tírate! Pica, 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 pica hacia un hoyo ahí Sí, perfecto, estamos a sal Ya llegábamos con dos de alto, ¿eh? Vamos a bajar Es que ahí está, mira quién está ahí Vamos para abajo Sí, ya con eso, vámonos ¡No, no, no, no! Espérate, que aún está el hierro haciéndose Sí, pero lo podemos hacer ahí abajo, al lado de un portal del Nether ¡Uy, su madre! ¿Será que sí llegamos? ¡Uy, espérate! Waterdrop Yo creo que sí me puedo hacer un waterdrop A ver si me lo ponen, a ver Ya, ya, guay Tíramelo, tíramelo, donde quieras, donde quieras Cierra los ojos Ve haciéndolo poco a poco Los waterdrops más... Más... ¡Ay, Dios mío! Bueno, bueno, bueno Ok, Silvio, haz tú el portal, cambio yo a J ¿El portal? Una cosa, ¿no queréis hacer full armadura de hierro, ya que la tenemos? Me volví el señor del inventario, yo Ahora Silvio maneja el teclado ¡Ah, ah, ah! Amigo Tú puedes, Silvio Amigo, esto está muy complicado Escuchaba una cosa, ¿no queréis hacer full armadura de hierro, ya que estamos? Ah, sí, 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 pone el horno ¡Ah, yo soy yo, soy yo! ¡Paz tú, Flick! ¡Paz tú! ¡Ah, sí! ¡WTF! ¡Es muy complicado! No sé Porque así me acomodo ¡No alcanzo! Tiene que ser rápido, amigo, tiene que ser rápido Vale, ok Te pongo un poquito aquí delante ¡Eres speedrunner! ¡Eres speedrunner! Confía en él Esto es muy peligroso lo que estás haciendo ¡Eres speedrunner! ¡Eres speedrunner! ¿Qué manejo yo? ¡Ay, estoy manejando el WSD! ¡Qué pedo! Se buqueó todo Listo, pero no tenemos mechero, ¿eh? ¿Cómo lo prendemos? ¡Silvio! O sea, esto que vamos a hacer es un fail Porque no tenemos mechero No, 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 dale Silvio, truco de speedrunner ¿Qué truco de speedrunner? Ya, ya puse la madera Se tiene que quemar Cuando se queme eso Ah, vale, vale ¡Pero el pantalón no tenemos! ¿El pantalón? Amigo, es muy difícil Tú vuelve a tu trabajo Tu trabajo en el más complicado, Silvio ¡Dios! Siempre, el trabajo más complicado Es el cataplex Siempre Está difícil Siempre me ponen a mí lo difícil ¿Qué te puedo decir? La lava tendría que prenderlo por la... Creo que tardamos menos yendo por la grava y ya está Amigo, y si... Ponemos una escalerita ahí ¡Ojo mío! ¡Amigo, amigo! ¿Qué le pasa eso? Amigo, ¿y la grava? ¿Y el Enderman? Está abajo Nos van a bajear Está aquí, está aquí Ahí, 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 ahí Ya no está nadie Ya no está nadie ¡Amigo, estoy escuchando la esquera! ¡Párate, párate! ¡Que no escucho nada! ¡Amigo, lo matamos! ¡Pepe, pepe, pepe! A ver, digo que escucho, chicos Escucho un son bueno ¡Date! ¡Bueno! ¡Pero cúbrete con el escudo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ya lo estoy viendo! ¡Ya lo estoy viendo! ¡Ojo! 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 ¡Eso está malo! ¡Come, come, 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 come! ¡Come, come, come, come! ¡Come, come, 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 come! ¡Sí que se te viene! ¡Qué trabajo que tienes! ¡Ay, trolleo! ¡Llévate dos bloques de grava y nos vamos! ¡Ah! ¡Ya está, ya está! ¡Suficiente! ¡En el bosque! ¡En el bosque! ¡En el bosque! ¡¿Los conseguimos a la primera?! ¡Sí! ¡WTF! ¡Abre el horno! ¡Abre el horno! ¡Venga! ¡El horno! ¡El horno! ¡El horno! ¡El horno! ¡Quiero coger el aire! ¡No quiero ir sin el aire! ¿Por qué quieres el horno? ¡Entra el agarro rápido! ¡Pero no lo cierres! ¡No lo cierras! ¿Por qué se cierra? ¡Se cierra automáticamente! ¡Ok! ¡Llegamos, llegamos! ¡Ok! ¡Hay un montón de mobs! ¡WTF! ¡No, por ahí no! ¡Me pongo bloque rápido! ¡Uy no! ¡Se puso tenso esto! ¿Y si encontramos una fortaleza y encontramos un diamante se acaba esto? ¡Exactamente! ¡Si encontramos un diamante se acaba esto! ¡Ay! ¡La mesa de krafton la dejaron allá! ¡Insensatos! Pero también podemos picar la madera de aquí, ¿eh? ¡Porque para eso me puse aquí! ¡Para picar la madera! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pero es que él quería su momento de gloria de inventario! ¡Vamos como speedrunners profesionales! ¡Aquí está! ¡Vale! ¡Ponle el bote al lado! ¡Al lado! ¡Demonios! ¡Fallamos! ¡Ahí está! ¡Ahí empújalo! ¡Ahí está! ¡Lo empujamos a la lava! ¡No! ¡No vayas a darle el bote! ¡Ok! ¡Está en 144 menos 256! ¡Ok! ¡Tenemos que avanzar hacia... ¿Hacia dónde? ¡Es allá! ¡Es allá! ¡Pues no íbamos mal! O sea, si estábamos yendo así... ¡Técnicamente no hicimos nada de trampa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué haces? Intentando tocar un bloque ahí al frente Haciéndole team al árbol ¿Pero por qué? Podemos ir por debajo Ok, vamos por debajo Era más épico que hubiéramos ido por los árboles, chicos Creo que es eso que está ahí al fondo Yo no veo nada Yo veo... No sé ¿Cuáles serán las coordenadas? Nos faltan 100 bloques hacia allá ¿Vamos en bote? ¡Ay, no, 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 no! ¡Vamos en bote! Vamos por ahí, por ahí, por ahí derecho Y no tenemos bloques suficientes, ¿no? Sí, sí, tenemos, sí, tenemos Señor de inventario Ajá, ya está ¡Dalas, ten cuidado que atrás tenemos lava! Por eso iba... Por eso iba poquito a poco ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno... Voy a poner el pan ¿Será este el fin del Hombre Araña? ¡Come, come, come! Nunca moriremos, nunca moriremos ¿Por qué pusiste los bloques ahí? La idea es decirlo No, tío, morimos de tu culpa Es tu culpa Uy, 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 uy Era mentira, era mentira Tierra también la madera Así tenemos bastante desbloque Ok Se nos quema con la lava Pero no quiero decirles que a la derecha hay una bajada, chicos Sí Sí O sea, sí Pero es más épico así, por encima de un océano de lava ¿Qué épico qué épico? ¿Cómo vamos a hacerlo épico? Pues tenemos 57 de aquí al frente si llegamos Y tenemos, y tenemos Creo que sean suficientes No, mira, tenemos más aquí, mira Tenemos un montón Amigo, aquí son ustedes Presiona el gym Presiona el gym Presiona el gym Hay que quitar rápido Oye, está yendo muy rápido Sí, y no me levanto porque... Porque estoy sentado No, porque si me levanto nos caemos seguro Espera, espera, espera ¿Bajamos con el bote? Si quieres Ah, sí A ver, a ver Espere Espere Espere, espere, espere El bote Un momento, un momento Decías ponerlo arriba y después ir bajando poco a poco Sí, sí, sí ¿No es más fácil saltar y ponerlo en el suelo Y entonces evitar el daño de caída? No sé No, pero no te daña Bueno ¡Dios! Se cantó la técnica Tenemos E, ¿no? Chicos Póngame una cama ¡Una cama! ¡Póngame una cama! ¡Pómela, póngela, 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 póngela! ¡Pómela, póngela, póngela, póngela! Amigo, vamos a explotar Esto, vamos a explotar Vamos a explotar No, vamos a explotarlo Yo solo le voy a dar un clic Seguro Se lo voy a dar un clic Se lo voy a dar un clic Escúchame, Flex Yo soy un profesional en esto Flex, escúchame Escúchame, tú te acuerdas que me dijiste una vez en un directo Ahí está la fortaleza Esto no había salido más de 10 días en Hardcore Y era cierto Pues por esto No pensemos Vas a morir Amigo Creo que Voy a romper el bloque de abajo Venga, va, lo hacemos Pero vamos a morir Venga, le doy Si morimos se acabó el video ¡Uy! Una Dos Tres ¡Uy! 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 Por eso yo vivo más de 11 días en Minecraft Por lo menos llegamos a la fortaleza Aquí ya conseguimos los Blaze ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Corre, corre por el frente! ¡Corre por el frente! ¡Pero salta! ¡No! ¡Wes! Dale, vamos a saltar Vamos a saltar Vamos a saltar ¿A dónde? ¿Por qué estamos saltando? Sube 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 Ah, ok, ok Pero corre, 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 corre ¡No te vas a correr! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Nos van a matar! ¡Nos van a matar! ¡Nos van a matar! ¡No veo nada! ¡Porque tenga miedo a morir que no nazca! Pero, vamos... Pero vamos para allá Pero vamos para allá ¡Vámonos! 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 ¡Aquí abajo! ¡Quiero ir acá abajo! ¡Me quiero ir con mi mamá! ¡Vamos a morir! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dios mío! Estabas poniendo el piso ¡No! ¡Ok! Ok, ok A ver, escucha La estrategia siempre Ponemos dos bloques hacia arriba en un lado Entonces, nos sumamos, pegamos y volvemos Y así todo el rato ¡Me estás pidiendo demasiado, Dalas! ¡Me estás pidiendo demasiado! ¡Me estás pidiendo demasiado! Ahí está, ahí está, ahí está primero Pero no... No sirve de nada cubrirnos con estos tíos, ¿no? Entonces... ¿El escudo sí? Sí, pero no sirve de mucho Pero, a ver, la idea es ponerlo más cerca Porque desde aquí no les pegamos Y la idea es ponernos lo más cerca posible Entonces... ¡Ah! Ahí lo tienes, ahí lo tienes Por favor, el señor del hacha Que no nos puso el hacha nunca Es que me la mueven, amigo Ahí está, eh Venga, ponlo... Y por detrás nuestro también, por detrás nuestro también Amigo, ¿estás haciendo tú una casa o qué? Sí, me hice una purgadita Minecraft Vale, listo, buenísimo Entonces, ahora simplemente Dale, le damos Dale, dale, dale Esta madera no se quema, ¿verdad? Creo que esta madera se quema Ah, no, 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 porque es del Nether ¿Qué es este pro tip? Tiene barniz Ok, no es tan pro tip Esto que digamos, eh Este proceso es un poquito lento Un poquito mucho Tenga el fuego, tenga el fuego Si no morimos Es que es imposible si no Bueno Bienvenidos al 100 días, chicos Esta técnica no está funcionando muy bien, que digamos Sí, sí, sí Es que la otra es ir a loco Y no comer más comida Tenemos siete manzanas Vale, no pasa nada Vamos a hacer una cosa entonces Les cubrimos con bloques de amareo de atrás Para que spawnen un poquito más adelante Hacerte Cuando dijo que íbamos a hacer una cosa se me ocurrió algo Tiene su madre ya, con todo Bueno Cuando nos den Escucha, escucha Voy a salir Nos pegamos con ellos Y cuando nos quemen Vuelvo a jugarnos, ¿vale? Va Bueno, vuelve, vuelve ¡Corre! Su madre nos pegaron con el tren Nos vamos a morir Vale, voy a hacer una cosa Yo me pongo en el medio del spawner Empieza a saltar Concéntrate en uno solo Intenta darle críticos, ¿vale? Ok Cuando estemos Simplemente mira hacia aquí y nos volvemos En cuando nos quemen, ¿vale? Nos vemos Imagínate esta situación en Latinoamérica Que tuvieras alguien queriendo golpear Entrar en tu casa Golpear a ti y a tu familia Pero está entrando y saliendo Chicos, como les explico que no llevamos ni una sola varita de Blaze en 15 minutos Es que no tenemos pan, amigo Pero tenemos Más sana, amiga Y esperanza Podemos hacer una cosa Vamos allá Dejamos que nos quemen un poco Pero Hacemos un techo Hacemos un techo Justo encima de ellos Para que No vayan para arriba Entonces así Dejamos que nos quemen un poco Ok, ok, ok Pero aquí no era una copia Sí, sí Lo tengo, lo tengo ¿Tienes capaz de hacer un techo rápido? Amigo, no acabas de ver ese cama drop que hice Soy capaz de cualquier cosa Pues venga, va No, buenísimo ¡Qué rápido! ¡Qué velocidad! Dios mío Dios ¡No! 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 ¡Molimos! Bueno Igualmente no habría servido este techo de nada Me estaba sabiendo de dos Para serte sincero Yo pensé que así era el techo que me pedías No, es solo un techo ¡Lo logramos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Bueno chicos, hasta aquí el video Si quieren que lo volvamos a intentar y pasemos mil días en Minecraft A ver, no mentiras No lo hacemos, no lo hacemos ¿Cuántos likes alas? Yo creo que podemos hacerlo fácilmente Igual es mucho reto, pero yo creo que con 10 likes podemos hacerlo ¡Un millón 10 likes! ¡Un millón 10 likes! Te voy pidiendo tantos likes El canal de Dalas en la descripción, el canal de Silvio no ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!